Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na 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 Deja todo y ven pa'Car Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na 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 Deja todo y ven pa'Car Ay, toquenme una igreja, mueve tu cabeza Mueves una igreja, toma mi cabeza Beses contigo, nuevo amor No me digas que yo pierdo todo Ay, toquenme una igreja, mueves tu cabeza Mueves una igreja, toma mi cabeza Entertán contigo, mi amor, no me digas que yo perdgo tu amor This is paljon y de, I just want to know yeah This is my own one! This is my own one! Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, toma mi cabeza Besas contigo, veo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, toma mi cabeza Besas contigo, veo amor No me digas que yo perdo tú Mueve tu cabeza Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.